grabé en la penca de un maguey tu nombre algo curioso es que esto no lleva agua material el verdadero pulque no se puede fermentar más que en piedra cristal o esto que es piel de toro no ahí pueden ver ustedes en la bebida de los dioses señores y se toma así tengo 78 años tiene 78 le faltan dos palos 80 y está fuerte gracias a pues me encuentro en estos momentos con don toño ahora mismo vamos a hablar de la bebida pulques don toño nos va a hablar de eso así que qué tal cómo está pues muy buenas tardes bienvenidos pues si miren yo aquí tengo una pulcata así se denomina pulcata donde se hace el pulque natural orgánico artesanal este pulque data de 3500 años antes de cristo en este vallete y huac el pulque es endémico el maguey el pulso endémico es el valle de atihuacán valle de atihuacán mira ya al fondo lo que tenemos para que los televidentes vean que tenemos al fondo ahí al fondo tenemos es es la pirámide de la pirámide de la luna de la luna y a la derecha tenemos la pirámide del sol allá mira la pirámide del sol y la pirámide de la luna bueno ahora vamos a entrar y nos habla un poco de la bebida acá tenemos la bebida sí bueno pues bien miren esto es el famoso tina cali su nombre es tina cali significa está en agua de castellano en castellano es tiene o recipiente y en agua es cali de casa pues es tina cali tina cala o la o la casa de las tinas y esto se llama tina pero el material el verdadero pulque no se puede fermentar más que en piedra cristal o esto que es piel de toro en este caso nosotros estamos fermentando en la piel de toro que es son las tinas de fermentación se puede fermentar no estoy por recipientes pero el pulque contiene muchos aminoácidos contiene mucha proteína es anti antioxidantes y también contiene un producto se llama inulina el pulque está dentro de la medicina ancestral algo curioso es que esto no lleva agua no que la bueno el pulque no debe de llevar agua se se le hace una operación al maguey que se le llama capado para capar el maguey hay que quitarle el corazón si se acercan para cambie tiene un corazón al centro y por este lado se ve mejor tiene debe tener una cara bueno aquí está está viendo eso se le llama meyolote o meyolot se está en agua meyolot y debajo de eso se corta eso y debajo tiene una glándula que se llama huevo de ahí viene el nombre de capar se le capa se le extrae el huevo y ya se deja que repose que se añeje le llamamos ese añeje para que se concentren las azúcares y cuando se empiece a raspar ya tenga una azúcar de calidad la gente que viene a su negocio a su pulquito para tomarse esta deliciosa bebida de los dioses ellos están tomándose una bebida que usted mismo siembra y procesa directamente o sea que esto es totalmente natural hay una canción mexicana que dice grabé tu nombre en el maguey en una penca del maguey grabé tu nombre si se refiere a este a ese es el maguey este este es el maguey si ustedes si gustan grabar su nombre lo pueden con una misma puntita de estas lo graban a uno puede si grabé en la penca del maguey tu nombre el pulque tiene 57 grados de proteína la carne tiene 58 grados ese grado que le falta para tener las proteínas de la carne lo compensa cualquier cereal ustedes toman público con frijoles garbazos lentejas tortilla no necesitan comer carne pulque y cereales y no se necesita comer carne él está diciendo que si nosotros tomamos la bebida vamos a nombrar un solo cereal vamos a hablar frijoles que vendría siendo allá en su tierra las carabotas o frijoles y tomamos el pulque estamos comiendo carne no necesitaríamos comer carne con esa se completan las proteínas que contiene la carne cuál es el proceso del tiempo que tarda usted en obtener la bebida lista para ese cuando se capa se le pone la fecha que se capó para que sepa uno cuánto tiempo lleva de capado y queda y queda ahí automáticamente totalmente marcado con su fecha y todo si la fecha la tiene entonces a partir de ese momento que se capa es que va a venir el proceso para él del corte para hacer el raspado el raspado ya más se le hace el raspado al raspar aquí se le quita esto y tiene como una ollita entonces en esa ollita es donde se le va raspando con el raspador se le quita nada más una telita delgadita de encima para destapar el poro de la piña que con esto con estas hojas no se hace nada con estas hojas son las que le están dando el jugo de aquí de esas hojas destila el agua miel se llama agua miel y toda el agua miel se concentra ahí en la piña y de ahí la sacamos todos los días a las 7 a las 6 de la mañana raspamos y a las 6 de la tarde todos los días se sacan a la mañana dependiendo del tamaño del maguey y este maguey va a dar tres litros en la mañana y tres en la tarde como ordeñar una vaca sí 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 pero entonces el maguey este puede tardar años dándole no dura de ocho a diez años para dar producto y dando producto nada más de cuatro a cinco meses y se muere ya ya no este ya no da más ya toca ir a recurrir a otro a otro exactamente yo tengo que estar plantando constantemente magueyes para que no me falte nunca de plantarlo en la primera es por hijuelos estos son sus hijuelos bien si ven estos son los hijuelos que nace este es la planta madre este sí vuelo es la planta si la planta madre y sus hijuelos entonces esos hijuelos ya cuando tienen no ya cuando tienen cierta edad ya como está como aquel ya está para sacarlo ese de allí hay otros que están más grandes exactamente entonces se sacan y se planta en otro lado donde tenga espacio espacio allí se van plantando hay diferentes maneras de reproducir el maguey puede ser por hijuelos por semilla por esquejes por in vitro y hoy últimamente hemos descubierto una manera que se llama por apomixi por apomixi el maguey cuando florea o da semilla o da una flor que es muy nutritiva y muy sabrosa para comer si le quitamos la flor no va a dar semilla y si lo dejamos que de semilla pues no va a dar flor bueno no va a comerse poderse comer la flor entonces ahora hemos descubierto ese por apomixi que se aprovechan las dos cosas la flor y la semilla usted está disponible para dar su número de servicios ustedes y yo doy acá antes de la pandemia estuve dando el número lo pueden ayer es al 55 10 32 11 53 perfecto estuve dando talleres aquí para todo el que quisiera aprender porque esto supongo que aquí se fermenta lógico a un por abajo esto no sé no sé al ser un cuero no 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 se filtra no se filtra no claro que no este cuero antes de de armar una tina lleva sus tres tratamientos ancestralmente nada más se le daba un tratamiento para poner hacerlo inodoro que no contenga toxinas que no contenga gérmenes porque eso afecta al pulque el pulque es de las bebidas más delicadas que es bacteria viva si contiene algún germen o alguna bacteria esté mala inmediatamente se echa a perder por eso es que estaba comentando su compañera que no se puede tomar frío porque mata la bacteria que es la que hace la 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 el efecto cuando una persona está por ejemplo enferma de su estómago y quiere que se reponga si mire en el pulque son vacilos entonces si lo pone eso es bacteria viva si lo ponemos en el congelador se mueren las bacterias y el pulque se echa a perder ya no sirve porque las bacterias son las que están haciendo al pulque entonces en este caso no se puede poner en el congelador no se puede congelar el pulque se puede mantener fresco y fresco solamente se mantiene en este tipo de recipiente que es el pulque en este pulque le puede durar unos años meses lo más que hay que saberlo este cuidar bueno para mí yo tengo que hacer una base o semilla que me tardo de 30 a 40 días para hacer la base o semilla después de hacer la base o semilla para llegar a hacer el pulque otros 30 o 40 días estoy hablando de que alonso me trajo hasta acá y alonso estaba comentando de que uno de los pulcos pulquitos número uno de la zona de quien lo prepara mejor es don toño no si exactamente porque él sigue la preparación artesanal ancestral de todos los años exactamente pero yo tengo 69 años trabajando con el pulque 69 69 a qué hora a qué edad comenzó porque usted no tiene 60 años tengo 78 años tiene 78 le faltan dos para los 80 y está fuerte gracias a al pulque claro hace rato todo lo vi en toda velocidad en su motocicleta cuando iba llegando sí sí guau tiene una habilidad increíble lo sigue preparando como la primera vez como la primera vez yo represento a la cuarta generación de mis abuelos que preparaban esto no si siempre esto ya viene ancestral ya es de pero me sorprende que sean tres mil cuánto fue tres mil tres mil quinientos años son tres mil quinientos sesenta años exactamente de que el pulque se inició en este valle de teotihuacán el maguey el pulque son endémicos del valle de teotihuacán como se los dije y solamente aquí es donde se puede ser el pulque de calidad bebida de los dioses si se le denomina la bebida de los dioses porque se dice que ancestralmente nada más tomaban el pulque los mayores de 53 años y los que se querían hacer dioses quienes eran los que se hacían dioses los que se daban a un sacrificio entonces antes de sacrificarlos les daban a tomar el pulque y por eso se denomina la bebida de los dioses solamente la tomaban los que se iban a sacrificar o los mayores de 53 años se dice se decía que si lo tomaban personas que no tenían permiso de tomar lo que tuvieron 53 años desobedecían los mataban por desobedientes pero es increíble no que ahora pues nosotros podamos tomar esta bebida a cualquier edad y y sin ningún problema acá la bebida de los dioses si en la cultura ancestral no es igual a la cultura que hoy tenemos bebida de los dioses pero yo ya había escuchado este tema de la bebida de los dioses ahora que estoy rebobinando ahí pueden ver ustedes en la bebida de los dioses señores y se tomó así y ya tiende como a hacerle algo en la garganta uno bueno cuando no está acostumbrado a uno en el pulque con diario muchos aminoácidos como les dije entonces las personas que no están acostumbrados a tomar este tipo de público constantemente les llega a sentir como una picazón sí porque es un fermentado tiene la fermentación es un fermentado que contiene algo de acidez sí bueno hemos probado entonces riquísimo no no riquísimo increíble no es muy bueno muy bueno y así de esta manera nosotros hemos probado el pulquito de don toño acá donde nos encontramos en este momento disfrutando de esto como ustedes ya vieron pueden venir a visitarlo vamos a dar la dirección donde estamos si estamos en ejidos de purificación colonia estoy ahualco me encuentran en el face como pulques don toño así me encuentro en el facebook si vamos a colocar su face para que la gente te sigue te vamos a etiquetar así que mis amigos este es el local que ustedes tienen que venir a visitar y probar esta bebida de los dioses chao gracias gracias